Yo no soy para ti, una huella en la arena que se forra entre olas de un mar que no espera Tan vago soy, un minuto en tu tiempo que no tenga futuro, un ruido en lo eterno Ya está alargado mi cuerpo en tu cuerpo mi nombre en tus labios con fuego Voy a ser parte de tu historia hasta el final Yo no me iré jamás, mi amor es importar No hay las medidas cuando se habla de verdad Yo no me iré jamás Si la muerte se me olvidó Entre nosotros eso no sucederá Déjame ser una ruta de estrellas y llevarte a mi espacio, bailar abrazados Soy esa línea de amor en tu mano Soy el destino que Dios te ha dictado Ya está marcado mi cuerpo en tu cuerpo Mi nombre en tus labios con fuego Voy a ser parte de tu historia hasta el final Yo no me iré jamás, mi amor es importar No hay las medidas cuando se habla de verdad Yo no me iré jamás Si la muerte se me olvidó Entre nosotros eso no sucederá Si mi corazón se para Se quedará mi alma Mirando con tu mirada Por ti la muerte se me olvidó Entre nosotros eso no sucederá Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Voya observarla dentro y corrió hasta el final Volme en el mamar Mi amor es in verdad Voy a hospediles cuando se ama en la verdad Yo no me iré a clamar Si la muerte se me olvidó Y entre nosotros el sol no se me olvidó ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 Gracias.